Hola, hola. Hola, soy aquí para el Chico de FF. Le he ido por aquí para ustedes. Ahorita vamos a un Kimemacacera y... para que se vuelva. Pues miren... Vamos, por favor. Vamos a lo mejor. Vamos a ir para la cociera. 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 Vamos a ir para el Chico de FF. Vamos a ir para la cociera. para el camionero pero no hay que hacer a la cara que me llamo a aquel para ver aquel, muchas veces jajajajaj no, si, hay como que hay un poco de miedo un trabajo no, no lo voy a ir a la cama lo voy a ir diciendo y es un poquito que se ha ido a la puerta en algún momento en pantalla vamos a tener que estar en el mundo a mí se ha ido a la de tu mano y se ha ido a la gente ya que el mundo se va a poder no se ha ido a la gente ya vamos y es y ¡Suscríbete! 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 El objetivo que me dice brutal aquí Gracias por ver el video.